¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Soy Omar, el cantante del Mariachi en mi primera clase. Hoy sí te ha puesto que me desean un feliz cumpleaños, amor, que está bonita Serenata con mucho cariño y aparte tus hijos. Espero la disfrute y Dios también diga. Mi placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del Bautismo cantaron los ruiseñores. También aparecían todos los ruiseñores. También apareciendo, la luz del día anunció. Y levántate que mañana mira que ella apareció ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach que no sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Hoy es un día bonito, te vengo a celebrar, con toda tu familia te venimos a cantar. Y que se me da la fiesta, yo te quiero ver feliz. Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz. Y no te vas a matar, y vamos a cantar. Y vamos a... Hoy esta es tu fiesta, y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Hoy esta es tu fiesta, y que Dios te bendiga, y que nos cumplas el inicio. ¡Vamos! 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 con la extensión, hay como pasear con emoción, tu cumpleaños, hay como un ser sin ningún amor, te lo felicitamos, y que se va a escupir mucho más, que la vigente tiene que cuidar, que es mi manera de la vida, que es mi manera de la vida, ya, 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 que nos cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión, todos en esta reunión, tu opinión que se ganó de aquí, algo más tiene sangre, bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la vigente cuide, que te invito bastante, porque de mi parte, también te invitaré, mil felicitaciones, que cumpla muchos más. que el aplauso muy bonito, que sea maravilloso, cada vecino, seguimos en las canciones, vamos a hacer la invitación a Jorge, por favor, que el aplauso muy bonito, que sea maravilloso. Mientras pueda latir mi corazón, temblan las flores, oá, y yo leadro, ojo. un poco. En el otoño cuando las ojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Nos vamos a adquirir toda la vida Si nos tengo nada Nos vamos a vivir un mundo nuevo Yo quiero poder saber Que nos vamos a enseñar un día En su niño podemos ser felices Si nos dejan Rosamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Nos vamos a enseñar Y a ti Juntos los dos Seguirá Yo lo que he soñado Si nos dejan Te llevo de amar un corazón Y a ti Nos vamos a enseñar Si nos dejan Te llevo de amar un sueño Seguirá Si nos dejan Si nos dejan Y fuerte aplauso para la Rosa XVIII Aplausos 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 En tu pelo En tu pelo Quien vio en tu pelo Quien vio en tu pelo Quien vio en tu pelo por ahí En tu pelo Aplausos En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor En el sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus labios más amor El mar y en tu boca hay un panal, te mire si en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu mano por tus labios más y vos ¡Hey! ¡Me vuelvo a perder! ¡Tú eres todo lo que admiré y por eso me enamoré Siento campanitas, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor En el sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor El mar y en tu boca hay un panal, te mire si en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu mano por tus labios más y vos ¡Hey! ¡El mar y en tu boca hay un panal, te mire si en tu aliento escucho ya Tú eres todo lo que admiré y por eso me enamoré Siento campanitas, muy adentro del corazón, en tu boca hay un panal, te mire si en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu mano por tus labios más y vos ¡Me lo ganó! ¡Mermoré Dios! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 Y seguimos con bonitas canciones, pero antes vamos con unas palabritas ¿Quién de los hijos quiere decir algunas palabras? ¡Claudio Marisol!! ¡Claudio Marisol! ¡Solo uno, solo uno! ¡No todos a la misma vez por favor! ¡No a mi papá! Gracias. Bueno, papi, este es un regalito enviado desde Mocor, de Jorge Adonso, y bueno, todos le hicimos barra, pero papi, sí chilla. Marisol, 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 Marisol. Ya es Marisol, ¿no? Hable como si fuera Jorge. Jorge quiso tener este detalle, pues realmente fueron todos los hijos. Y le ha de volver un poquito, pero no, pues. Marisol, ¿no? No, pues, don Jorge, usted sabe que lo que usted significa para Jorge, lo ya dice ella también, toda su familia. Jorge a todos los quiere mucho y vive muy pendiente de todos y está muy, muy triste porque no pudo estar, pero definitivamente no podía y no podía, por cuestiones de trabajo. Entonces, pues nada, yo le doy un abrazo y un beso de parte. Mejor que esta mujer. ¡Bravo! No me lo hizo un abrazo, así no me gustó. El fuerte aplauso me viene poniendo de su CD. ¡Gracias! 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 y se dice y se dice y se dice yo me entendí me gusta mucho ah no me las bueno y tu bebes tu bebes coca yo me lo voy a soñar yo nada más por favor yo me lo quito a bailar y arriba las pármicas más, 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 más más se vendremos señores como canteando a ser hermoso canteando y tu bebes coca y se dice 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 en el mundo cerdo ya y se dice te dice en el mundo y su tu bebes coca y sus bolitas ya ya y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico, chico! ¡Suscríbete! Se las sabe para Shayla que está aquí... y tú puedes traer así un poco de onda un poquitito nongo Estoy asignando y que quieres y me acuerdo Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco lento Bueno, ahora vamos con el zapato mexicano Les sirvo su maniacho en mi primera clase Y quiero que todo el mundo me acompañe con las palpitas Dice, cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco lento Y el aplauso de Evo Lido es así Y el aplauso muy bonito que sea para María Chiviria en mi primera clase Muchas gracias En Jolga le deseo un feliz feliz cumpleaños Que la pases muy bien con toda tu familia En especial con tus hijos Y bueno, vamos a la entrega por aquí De ese momento lo acorda todo de mi parte de María Chiviria en mi primera clase Dios lo bendiga y el aplauso muy bonito es así Y bueno, como que no quieren ñapa, ¿verdad? No quieren ñapa, no quieren ni una canción de ñapa No quieren una canción de cortesía, ¿verdad? Sí No, no creo Bendito, vamos a regalar una canción de cortesía de parte de María Chiviria en Jorge Alguna canción especial que quiera escuchar y podamos compraserlo Que quiera cantar Le están diciendo el rey, el aventurero El aventurero Andrés Aguilar Vamos con eso de movimiento y dice así Mándale copias a ese muchacho Todos se lo saben, ¿verdad? Todos se lo saben, pero creo que ataquen un poquito Bien A ver, ¿cómo dicen todos? Báéla Dura, dura Y yo Soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta besar de todo Y me gusta Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Bueno, yo soy el aventurero Casi un metsurero Puritínico corazón Eso De la próxima Y bonito A ver, dos, otra vez ¿Cómo dicen todos, dos? ¿Cómo dicen? El mundo me importa Poco, no es donde mi lo que quedo Soy un rato bueno amigo, así de lo más sincero Y yo juego Para caerse, para llanar Lo mismo, el estombo, el tequila, el mezcal También lo mismo, el culo, también el chapado Lo mismo, los malos, los malos, los malos, los malos También un caray, un chachachá Bueno, y les soy un aventurero Y a los héroes les respondo Que si traen a sus hijitas, las cuiden O no respondo ¡Oh, sí! Todos, todos, ¿qué me dicen? Por acá, por acá, ¿qué me dicen? Y yo Subí el aventurero El mundo pico de Tavoco Cuando una mujer me gusta Me gusta besarte todo Bueno, Jorge, ¿cómo me gusta? No sé Y me gusta ¿Puedo practicar? Y me gustan Las saltas y la chamarrita Las blancas y gorras Y la chiquitica Son caras y violas Y deboche arriba Me encanta la charla Me encanta morir Me gustan las hojas Que no se hacen losas Me encanta la charla Por favor, por favor Que no se hacen losas Hacen los ojos Y por eso traigo el alma de trovador Y bohemio Yo soy un aventurero Y hasta luego mis cuates, ahí nos vemos ¿Cómo dice? Aventureiro Y yo soy Muchísimas gracias, la bendiga Feliz tarde Primera clase, venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimeraclase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!